El objetivo del taller es conservar el cuidado del medio ambiente, así como el de las emociones, y esto lo hacemos a través de actividades lúdico-educativas. Las actividades que realizamos cada semana se planean ya con tiempo de anticipación, y la mayoría de las actividades que realizamos, primero intentamos hacer actividades para que las y los niños y adolescentes tengan un poco más de confianza con nosotros, entonces hacemos actividades para conocernos, conocernos nosotros a ellos y que ellos nos conozcan a nosotros. También hacemos actividades enfocadas en el cuidado del medio ambiente, actividades con materiales reciclados, el cuidado de las plantas, y por último hacemos actividades también en torno a las emociones. Llevamos un diario cada semana en el que los niños, las niñas, los y las adolescentes escriben o dibujan cómo se sintieron ellos a lo largo de la semana. Vemos temas también, reforzando así sobre las emociones, enseñándoles también técnicas de respiración, trabajamos emociones y el cuidado del medio ambiente. Es muy importante llevar a cabo estos talleres porque el cuidado del medio ambiente y el cuidado de las emociones son una labor que nos corresponde a cada uno, y cada uno tiene una diferente manera de aportar. Nuestra manera de aportar al realizar este taller es hacer llegar este tipo de información a las niñas y adolescentes, los niños y los adolescentes, porque ellos son el futuro del planeta, por decirlo de alguna manera. Entonces, haciéndoles llegar esta información, pueden ellos comprenderlo desde una edad más temprana, la importancia que tiene el cuidado del medio ambiente y de esta manera tener mayor cuidado al momento de utilizar algún material, reciclar, reciclar, tirar basura, ya tienen un poco más comprendida esta información y van a vivir con un poco más de cuidado y siendo un poco más conscientes, porque ya conocen, han visto y ya se les enseñó. Igual, el cuidado de las emociones también es importante porque aunque no mucha gente le da la importancia que se le debería al cuidado de las emociones y de cómo te sientes, es algo que realmente se debe de cuidar y se debe de trabajar. El impartir cada taller y cada sesión ha sido de mucha utilidad para nosotras, porque normalmente solemos leer al respecto o ver algunas noticias, pero al estar en este lugar nos damos cuenta de la realidad y cómo es que las emociones impactan a los niños y que puede impactar de una manera positiva o negativa dependiendo a cómo nosotras actuemos ante ellos, porque pueden venir de una manera triste, pero a partir de esta sesión depende de qué tan dispuestos estamos y qué tanto conocimiento tenemos para hacer que cada niño o adolescente que llegue a este lugar pueda llevarse un poco de lo que les hemos traído. Los invitamos a sumarse y a actuar en estas actividades lúdico-educativas que promueven el cuidado del medio ambiente y las emociones, ya que la experiencia que se vive en este lugar es realmente asombrosa y tienen que vivirlo para experimentar lo que realmente es compartir un poco de asesoría psicopedagógica a este lugar.